Hola, soy el Caprichón González y aquí le dejo un hermoso video de mi amigo, colega, el Pochi Chávez. Lo mandan a un cura, pecador, no sé de qué país lo mandan castigado a este cura, a Quimilín. ¿Por qué? Porque este cura era malo, tomador, fumador, gorriador. ¿Y no te lo hacía en la misa con las copitas de bronce, así como hacen los curas? No, él tenía un Termidor Box, con eso hacía. Encima cura malo, un día llega un chavo a confesar, se dice, buenas tardes padre. Claro, cura malo, ¿qué te pasa? No, dice mi, venía a confesar, ya te mandé unas cagadas, ¿qué no? Pasa al confesionario y tú, mete un seco, pasa, pasa, pasa. No te van allá ni en gente que busca gente, pasa, pasa, pasa. Pasa el chango. Bueno, ¿qué has hecho, chango? No, mire, padre, dice, usted sabe que yo he mentido. Bah, y le dice, por eso has venido. ¿Estás arrepentido o sí, padre? Bueno, rezaste diez padres nuestros y diez Ave María. Otra cosa, padre, otra. Bueno, mete el chango que tengo que ir al partido. ¿Qué has hecho? No, dice, mire, padre, usted sabe que yo he robado. Ah, eso es jodido, hijo. Bueno, ¿estás arrepentido o sí, padre? Bueno, rezaste veinte, padre nuestro, y veinte Ave María. Lo último, padre, lo último. ¿Qué has hecho? No, dice, padre, usted sabe que yo he tenido relaciones íntimas. ¿Estás arrepentido? Sí, padre, dice, todavía me duele el culo. Les aviso que eso es lo más suavecito que tiene. A ver. Bueno, vamos a ver si podemos improvisar algo. Santiago del Estero, nosotros los santiagueños tenemos la satisfacción de ser la provincia más vieja del país. Santiago del Estero. Y todos los meses de julio cumplimos año y la gente va a consumir lo nuestro, nuestra música, nuestras comidas. Muchos turistas. Y la vez pasada llegan para la fiesta de Santiago del Estero un contingente de turistas, todos ojos cruzados, deformosos. O sea que todos miraban para la mierda. Había uno que tenía el ojo tan cruzado, cuando lloraba, le caía la lágrima por la espalda. Y encima van con guía. Venía el guía dirigiéndolo, lo formó sello, todo ojos cruzados. Pasan por el centro de Santiago del Estero y le dicen, bueno, si miran a la izquierda, a la derecha está la catedral. Bueno, le voy a contar después algunas historias de Kunji. Cuando Kunji andaba en la escuela, un día le dice la maestra, niño Kunji, pase al frente, dibuje un huevo. Pasa Kunji, agarra la tiza y mete la mano al bolsillo. Le dice la maestra, niño, ¿qué haces? Dice, no, dice, estoy copiando. Y bueno, los invitamos. Los invitamos para el mes de julio a todos ustedes, a Santiago del Estero, que vayan a visitar. Seguramente han ido muchos tucumanos, ¿no? A Santiago del Estero. Pero conocen Santiago del Estero, pero no conocen el interior de Santiago del Estero. Y otra vez esta letra, les voy a hacer conocer un poquito el interior de Santiago. Vamos a hacer un poquito de parmas. Ahí nomás. Ahora se ha puesto lindo, decía mi tía, andaba con la bombacha en la mano. Santiago del Estero, que yo les voy a hacer conocer por dónde tienen que andar. Y seguro se van a deleitar con las bellezas naturales. Y desde ya le nombro uno que lo tienen aquí, que se llama Pochi Chávez. Si quieres conocer glaciares, andate para Tamishqui. Ahí te vas a poner quixqui comiendo charqui de oso polar. Y si vas por Suncho Corral, vas a llegar a la península ibérica de Matará. Y yendo por Cáspico Corral, por ahí tienes que andar con cuidado, porque vas a llegar al meridiano de Greenwich. Que está entre Otumpa y Sejolao. Y yendo para al lado del sur, las pirámides de Salabina. El mar muerto en Tintina, que está lleno de ballenas. Por eso vengan cuando quieran y les voy a dar otra ayuda. El Triángulo de las Bermudas. Lo van a encontrar en Guasaján. Donde se pierde todo. ¿Por qué? Porque está cerquita de Tucumán. ¿No le gusta? Bueno, hablando de Tucumán y santiagueño. Hay una rivalidad entre el tucumano y el santiagueño. Hay que dar la historia. El tucumano y el santiagueño se quieren mucho. Y resulta de que una vez, un santiagueño lo quería humillar al tucumano. Estaba este santiagueño ahí, che, masticaba chicle. Se hacía el fanfa delante de la gente, lo quería humillar al tucumano. Eh, tucumano, tucu, imán, uña y gato. ¿Qué te pasa, Farimo? ¿Qué te pasa? Le dice el santiagueño, ustedes son los quedados. ¿Por qué? ¿Y por qué ustedes no inventan nada? Le dice el santiagueño. Che, masticaba chicle el santiagueño. ¿Y ustedes qué han inventado? Le dice el tucumano. Mira, le dice el santiagueño. ¿Ustedes qué hacen con la cáscara de huevo? Y le dice el tucumano, nosotros la tiramos. ¿Ve que eso queda? Nosotros los santiagueños tenemos una máquina de última generación. Ahí metemos la cáscara de huevo, le metemos un poco de azúcar, hacemos calcio y le vendemos a ustedes. Y masticaba chicle el santiagueño. Hacía unos globos, así le tapaba la cara. ¡Baja! Le dice, ¿qué hace con la cáscara de naranja? No, le dice el santiagueño, el tucumano. También lo tiramos. ¿Ve que son quedados? Le dice el santiagueño. Nosotros la cáscara de naranja. Agarramos, la metemos en esa maquinita de última generación. Le metemos azúcar, le metemos agua, hacemos jugo y le vendemos a ustedes. Estaba caliente el tucumano. Che, santiagueño, violador de almohada. Le dice, ustedes han quedado. Nosotros los tucumanos estamos más avanzados que ustedes. Nosotros tenemos muchos inventos. ¿Qué han inventado? Le dice el santiagueño. Le dice a ustedes, los santiagueños, ¿qué hacen? Con los condones usados. Papel higiénico usado. Y le dice el santiagueño, no, nosotros lo tiramos. Y le dice el tucumano, ve que son quedados. Nosotros los tucumanos, agarramos y dice, condones usados, papel higiénico usado, le metemos azúcar, hacemos chicle y le vendemos a ustedes. Eso les cuento para que me paguen, ¿no? Yo siempre lo hago ganar el santiagueño. Bueno, cuento de matrimonio. Una vez estaba el viejito, carita larga, así, che. Carra larga estaba. La ve pasar la viejita. Viejo, cara larga, como bombacha colgada de un clavo, estaba el viejo. Pasa la viejita varizuda, juanetuda, y le dice, vieja, pensar que hace 40 años éramos muy felices. Y le dice la viejita, pero viejo, si hace 40 años no nos conocíamos. Bueno, por eso te digo, Luis. Y la vez pasada mi papá la investigaba a mi madre. Vieja le dice, yo te voy a hacer una pregunta y contéstame con la mano en el corazón. Vos cuando haces el amor conmigo, ¿no haces por amor o por interés? Y no, viejo, le dices, le hago por amor. Eh, ¿no le puede poner un poquito de interés? Y aquí viene el cuento picante. ¿Quieren cuento picante? No se dice sí, se dice obvio. Hago esta breve pausa para invitarte a seguirme. Un día se pelea mi papi con mi mami. Che, estaba al acostado. ¿Viste que no se habla del matrimonio cuando se pelean? Y a la noche estaba al acostado. Mi papá estaba en calzoncillo, mi mamá la pata. Y mi papá, claro, no sabía cómo entrarle a mi mami. Y estaba, che, hacía bailar los deditos de la pata ahí. Y no se hablaba. Y le ha dado ganas de cháchara. O sea, ¿qué quería? Quería vacunarla a mi mami. Pero como no se hablaban, entonces él estaba tranquilo, che. Y miraba para arriba. Y por ahí se le enoja el chavilo. Le mete un chirro. Quédate quieto. He hecho que te dan pelota siquiera. Y mi mamá había estado con ganas. Le dice, ¿para qué le pega? Si ellos no han peleado. Y bueno, sigo con los cuentos de matrimonio. Ahí no vas. Había un matrimonio que tenían 25 años de casado y 25 hijos. Usina, le decían a la vieja, todos los años daban luz. Y un día va para el doctor y dice, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿qué le pasa? No, mire, dice, le voy a explicar. Tengo 25 años de casado y tengo 25 hijos. ¿Y qué quiere? No quiero tener más. Y bueno, mire, señora, dice, yo le voy a dar esta pastillita. Usted, antes de hacer el amor con su marido, tome una pastillita y va a ver que no va a quedar embarazada. Bueno, doctor, se va. A los ocho meses vuelve la vieja la panza como bombo. Enojada con el doctor. ¿Qué le pasa? Mire su pastilla. Otra vez me ha agarrado ese viejo arrecho. Me ha vuelto a batatear. ¿Ve? Pero usted no toma la pastilla. Sí, sí, toma. Pero otra vez me llena la cocina de humo. Y bueno, señora, dice, toma la pastilla y no le ha dado resultado. Bueno, esto ya tiene que ser natural. ¿Y cómo va a ser? Mire, usted cuando haga el amor con su marido, cuando él esté arriba, usted mírele a los ojos. Cuando vea que a él se le nuble el ojo, tírelo para el costado. Le dice la vieja, no va a poder ser, doctor. ¿Por qué dice? No, porque cuando a él se le nuble el ojo, yo ya no veo nada. Una vez también estaba en un matrimonio ahí, época de invierno, cuando cae la nieve en Santiago del Estero. A la siesta estaban dos matrimonios, viejito ya, un matrimonio. y entra un asaltante tipo Superman. Rompe la ventana y entra con el revólver en la mano. Deme la plata y ya. El viejito asustado agarra, mete la manito bajo la almohada, saca la billeterita y dice, sí, sí, tome, señor asaltante, no nos mate. Y justo que le estaba dando la plata, se le cae el pañuelo al asaltante. Y le dice el asaltante, me han visto la cara, lo voy a cagar matando a los dos. Agarra y le apunta a la vieja, a vos te voy a matar primero. Y entonces el viejito agarra y la abraza a la señora y le dice, no, señor asaltante, no me la mate a mi Florencia. Le toca el sentimiento al asaltante. Señora dice, ¿usted se llama Florencia? Sí, mi hijo, le dice, igual que mi mamá. No la voy a matar, ¿sabe por qué? Porque se llama Florencia, igual que mi mamá. Pero a vos sí tuvo que cagar matando. ¿Vos cómo te llamas? Y le dice el viejo, yo me llamo Carlos, dice, pero aquí en el barrio todo me dice en Florencia. Bueno, vamos un poquito con la historia de Cunxi. Yo lo voy a hacer cortito nomás porque ya es hora de ir a dormir. Siempre, como le digo, me dejan para el último. No sé si será porque soy tomador. ¿Me ven cara de tomador ustedes? No, no lo voy a negar. Yo vengo de familia tomadora. Parte de mi papá todos toman. Abuelo, abuelo, tío. Parte de mi mamá, todo. Y bueno, yo no le podía errar. Y fíjense cómo será que somos de tomadores en la familia que la vez que la vez pasada muerto un tío mío y antes de morir ha pedido que lo crememos. Como tres días ardíos el viejo, mira. No lo podíamos apagar. Y estamos por ofrecer a mollano para que haya corte de ruta un brazo y bueno, vengo de familia tomadora. Y la vez pasada estábamos con Kunji los dos sentados, visto, tomadores de tiro largo. Estaban con Kunji sentado y habito que el tomador de tiro largo tiene repertorio para toda la noche, política, religión, deporte, de todo, ¿sabes? Y estaba con Kunji y le digo, che, Kunji, ¿vos sabes de qué? Yo tengo un hijo que va a ser ingeniero. Me dice, Kunji, ¿qué me importa? Yo tengo una hija que va a ser piscóloga. Y entraba a hablar de la familia. Che, le digo, Kunji, ¿vos querías si bailas y encuentras a tu mujer con otro? ¿Qué? Dice, le mete un seco, le des tornillo al fogote. Le digo, ¿qué te parece que el que esté con ella sea boceador? Me dice Kunji, ¿qué mierda? ¿Va a ser boceador el flaco ese? Tiene muchas historias, Kunji. También, los parientes de Kunji y, por ejemplo, tiene la tía que es doña Juana Bola. Le decíamos Juana Bola a esta señora, ¿por qué? Porque tenía la patita bola. En vez de usar alpargata, la vieja usaba guante y boceador en las patas. Y ella le hacía la fiesta todos los años para San Antonio y la gente venía a curarse con San Antonio. Ella se hacía la doctora costilla del santo. Buenas tardes, Juana. ¿Qué le pasa? No, dice, ando con problemas de nuca, dice, me duele el cogote. Pase, dice, ahí lo va a sanar San Antonio. ¿Sabe cómo se va a curar? No, agárrelo de las patas al santo y pásese la cabeza del santo porque no tiene problema. Pasa el chango, lo agarra San Antonio de las patas y se empieza a pasar la cabeza del santo por la nuca. No puedo ni chusmear. Si vos me sanas te los traigo flores, velita, agárrelo, deja al santito. ¿Cuánto le debo a Doña Juana? Su voluntad, mi hijo, tome dos pesos y se compre vela. Que pase el que sigue. ¿Qué problema tiene usted? Mire Doña Juana, le dice, yo ando estreñido y comio queso y tuna ni humo me sale. Pase, dice, ahí lo va a sanar San Antonio. Pase, se la cabeza del santo porque no tiene problema. Claro, este estaba trancado una semana que no iba de cuerpo. La panza como hijo de evacuado. Pasa para el lado del santo, se desprende la camisa, pone para atrás, lo agarra San Antonio de las patas y se empieza a pasar en la panza. No donde se imaginaban ustedes, ¿no? En la panza. Y hablando, ay, San Antonito, es una semana que no voy de cuerpo. Hablándamelo un poquito, aunque sea. que si vos me sana, te lo traigo flores, ve, agarra y lo deje. ¿Cuánto le debo, Doña Juana? Su voluntad, mi hijo, tome tres pesos, cómprele flores. Que pase el que sigue, ¿qué problema tiene usted? Mira, Doña Juana le dice, yo tengo almohana. Nosotros en Santiago del Estero este problema lo llamamos problema de tunero. Pase, dice, ahí lo va a sanar San Antonio. Pase, se la cabeza del santo, pero no tiene problema. Pero no sobre la ropa, a flor de piel, si no, no le va a hacer efecto. Pásate, chavo, se baja el pantalón, calzoncillo, lo agarra San Antonio de las patas y se empieza a tunería con San Antonio. Ay, San Antonio. Chino, pasaba de arriba para abajo. Un dimelo, la tripita. Que si vos me sana, te lo traigo, flores, agarra y lo deja. San Antonio estaba rubio. ¿Cuánto le doy a Doña Juana? Su voluntad, tome tres pesos. Dice, cómple flores. Bueno, que pase el último. ¿Qué problema tiene usted? Mira, Doña Juana le dice, yo tengo sinusitis. Problema de nariz tenía este. Pase, dice, ahí lo va a sanar San Antonio. Claro, este pasa confiado, no sabía que el otro se había tunería con San Antonio. Entra tranqueando largo, lo agarra San Antonio de las patas y se hace una pasada por la nariz. Ay, y la re. Ya lo ha puesto aquí a San Antonio. Le dice últimamente, saname si quiere. Por allá lo ponen. Le dice, ¿cuánto le debo Doña Juana? Su voluntad, mi hijo. Dice, bueno, lo voy a dejar cinco pesos. Dice, cómprele champú. Dice, frutita. Bueno, vamos a hacer medio rapidito. Vamos a entrar a los cuentitos. A los cuentitos picantes. Obviamente, con ética. Aquí no se va a decir malas palabras. Pero vamos a hacer cuentitos verdes. Que son lindos. Que le gusta a la gente. Y le voy a contar. Nosotros nos tenemos que llevar de los discapacitados. ¿Por qué? Porque son ejemplos de vida. El sordo, el mudo, el cieguito. Todos se dan maña para seguir viviendo y darse maña para que la gente los entienda. Resulta que andaba una mudita. ¿Cómo le gustaba el fútbol esta mudita? Andaba todos los domingos con la radio aquí. Y no falta el pícaro que se le quiere burlar. Che, muda. ¿Quién juega? ¿Qué le va a contestar? Pues, es muda. Y la mudita seguía escuchando. Che, muda. ¿Quién juega? Y fíjense la calidad de ella para hacerse entender. Y la mudita le hace. ¿Qué? ¿Quién había jugado? Boca, concha, carita. Ahí está. Eso le gusta, ¿no? Después también un día llega un tipo de Santa Fe y pone una tienda en Kimilí. Pone una tienda primer cliente un mudo. Golpea el mostrador sale el tipo Buenas tardes, señor. ¿Qué desea? El mudo ni lo saluda y le señala arriba. ¿Qué? Salí, mudo y mierda. ¡Rájate aquí! ¡Rájate aquí! Y el mudo se llama Y el mudo se llama Entonces el tipo este lo llama un policía. También de Kimilí. Eh, policía. Dice, vení, vení, vení. ¿Qué pasa? Vení, sacame este mudo atrevido y mira lo que me hace. ¿Qué te hace? Me hace así, así, así. Claro, el policía lo conoce al mudo y la seña, todo le dice. No, dice, ¿sabes qué te pide? Un sombrero de paja número 7. Qué barro, ¿no? Cómo se hacen, ¿entendrán? ¿Ustedes saben lo que es el almamula? No saben, ¿no? Bueno, el almamula en Santiago es una leyenda que hay, según dicen, de que el almamula es un bicho extra natural. ¿Cuándo se transforma? Cuando el padre vive con la hija, el hijo con la madre, cuando tienen relaciones o entre hermanos. Ahí nace el almamula y dice que un día estaba el hermano con la hermana Meta, haciendo el amor y le dice la hermana, ay, Juancho, se llama el chango, ay, Juancho, dice, vos haces el amor mejor que mi papi. Y le dice, Juancho, sí, debe ser, dice, porque mi mami me ha dicho lo mismo. Qué cuento, fiero. Bueno, vamos con otro. Resulta de que esas tardes de Santiago del Estero cuando cae la nieve, estaba un viejo acostado a la siesta, en calzoncillo estaba el viejo y le llama la vieja, vieja, la vieja estaba al fondo, vieja, ¿qué quieres? Vine a acostarte, vaya a la mierda. Porque así contestan las mujeres cuando están anujando, vaya a la mierda, hombre, deje, joder, vení a acostarte, no, no voy, estoy ocupada, yo sé lo que me quiere hacer, viejo sucio. No había caso, che, no la podía hacer acostar la vieja. Y fíjense, la picardía del viejo, ella sabía que a ella le gustaban los actores lindos, los cantores lindos, ¿qué hace el viejo? Se hace así un tatuaje aquí, en esta parte, en la pierna de Sandro. Otro aquí, ¿de quién? De Pochi Chávez, aquí. A la semana, la vuelve a llamar la vieja, vieja, ¿qué quieres, hombre? Vení a acostarte, no, estoy ocupada, vení, te voy a dar 100 pesos, bueno, ya voy. Viene la vieja, ¿qué quiere? Vení, 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 y él levantaba la patita, maqui, maqui, maqui. Mira lo que me ha hecho aquí, ay, Pochi Chávez, mi bello, mi hermoso. No aguanta mal, viejo, se te está por ahí, se no te olvides del palito, Ortega. Bueno, nos vamos, gracias, espero que hayan pasado bien, que Dios los bendiga a todos, hasta siempre. Bueno, espero que te haya gustado el video, te invito a suscribirte y activar la campanita, y aquí te dejo uno de mis mejores videos.